El primer día ya allí oficial por la mañana nos levantamos súper temprano porque habíamos reservado un free tour para dar una guía por toda la ciudad y ver lo más típico que nos explicaran la historia. Entonces nada, teníamos que ir hasta un punto de encuentro súper temprano, a las 9 creo. Entonces cogimos un taxi y nos fuimos hasta allí, entonces teníamos que desayunar súper pronto. Fuimos a hacer todo el free tour y era que es súper bien, súper recomendable. De verdad recomiendo 100% que hagáis un free tour, sobre todo el primer día que vayáis porque así ya conocéis lo más emblemático, lo más básico de la ciudad, os cuentan la historia que es muy interesante también. Y luego pues ya también podéis decidir si algo os ha gustado más poder volver y repetir vosotros solos para pues estar más tiempo, dedicarle más tiempo a poder hacer fotos porque cuando vais con el free tour no tenéis mucho tiempo para hacer fotos y bueno, está muy bien la verdad, yo lo recomiendo bastante. ¡Ay mira qué guay! Con la torre ahí detrás. Dios, qué frío. Un poquito, nos hemos venido un poco arriba. Mira, una mantica nos tendríamos que comprar para el hotel y para la calle también. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvimos toda la mañana con el fritur hasta mediodía, rollo las 3 de la tarde. Y nos fuimos a la plaza de Jamal Efna, que es como la plaza principal de toda la ciudad. Donde están todos los puestos de zumos de fruta, de comidas, todos los restaurantes. Donde están las flautas de las cobras. Donde están las mujeres que te hacen los tatuajes de jena. Todo, ¿no? Donde está todo el meollo de la ciudad, digamos. Vamos, es súper chula, muy impactante y la verdad que es una pasada. Bueno, pues nada, ya estábamos aquí buscando algo para comer. Y bueno, son un poco intensos, ¿eh? Un poco... O sea, no nos dejan vivir. No nos dejan vivir. Por aquí, por aquí, que a mí me da mucha prensión que se me acerquen tanto y me digan cosas. Pero bueno. A la media está un poco tensa también. Sí, sí, yo estoy nerviosa. Porque anoche todavía nos hemos contado el altercado que tuvimos. Pero es que fue heavy, ¿eh? Fue heavy. Pero bueno. Ahora vamos a comer y ya todo se verá de otra manera. Ahí reponemos puesta. Es que el ambiente que se respira allí es... No sé, es como diferente. Es como transportarte a otra época, a otra... No sé, a otra cultura totalmente. Desde luego es totalmente diferente a nuestra cultura. Y sobre todo es como volver a antaño, ¿no? Todo lo hacen a mano, todo de manera natural. O sea, apenas hay cosas tecnológicas, ni... O sea, no, todo muy rudimentario, ¿no? Y está guay. O sea, es como impresionante, pero para bien. Entonces, bueno, comimos en la terraza de uno de los restaurantes que hay allí. Y aquí está nuestra comida. Tajín vegetariano. Cuscús de pollo con verduras. Y pastilla de queso y verduras. Más olivitas picantes. Y nuestras vistas a la plaza... Se me ha alezado, o como se diga. Vamos a comer, que tenemos un hambre. No sé si, está todo abrasando. Que, bueno, el sitio muy bien. De precio, pues, bien. La verdad que no os penséis que la comida que comer allí es súper barato. Es como en España, más o menos. Os puede costar entre 10-15 euros por persona. Y la verdad que hay que decir que, bueno, no porque el sitio estuviera mal. Que, bueno, nos atendieron un poquillo mal también. Eran un poco bordes. Pero la comida no nos gustó. Lo único que me gustó de las tres cosas fue el cuscús. Y estaba muy seco. Y luego ya nos dedicamos a meternos por el zoco. Un poco a inspeccionar y ver la zona y ver todos los puestos. Pero así un poco por encima. Porque también no queríamos que se nos hiciera de noche. Era la primera vez que íbamos a volver andando al real. Y por el medio de la medina. Y, bueno, pues, claro, allí sin datos ni nada. No podíamos usar Google Maps. Cuando nos queríamos volver a casa porque ya iba a empezar a anochecer. Nos cruzamos, vimos a una pareja de un matrimonio. Y nos acercamos, les dijimos si por favor, porque los vimos con un mapa. Que si podían un poco decirnos si sabían por dónde ir hasta tal sitio. Que era como el punto donde nosotras desde allí sabíamos ir andando hasta el real. Y eran portugueses. Y nada, nos acompañaron hasta la plaza donde nosotras queríamos, o sea, sabíamos ir al real. Y súper majos, la verdad, muy agradables. Y nada, ya nos fuimos andando al real. Bueno, mentira. Paramos a comer en un sitio y a cenar, a pedir cena para llevar al hotel. Y ese se convirtió en nuestro sitio estrella para comer allí. Cenamos esa noche. Bueno, nos llevamos a la cena. Comimos al día siguiente y volvimos a cenar el día siguiente. O sea, súper bueno. Y no repetimos porque dijimos, va, vamos a probar otras cosas, ¿no? Pero en verdad estaba buenísimo. Y ese sitio sí que era súper barato. Pedimos pinchos, una pizza también, pero bueno, eso no era tan típico como allí. Los pinchos buenísimos. Los bocadillos que hacían con pollo, con especias, todo súper especiado. Muy, muy rico. Las patatas fiertas, por ejemplo, me encantó porque se nota que son peladas y fritas por ellos. No son de bolsa congeladas. Eso es a lo que me refiero de que es un poco como antaño, ¿no? Como se hacían las cosas antiguamente. Y nada, ya esa noche nos quedamos en el hotel. Y mucho mejor. La verdad que el día fue mucho, mucho más agradable. El segundo día nos fuimos por la mañana, o sea, aprovechamos para hacer alguna foto allí en el día, desayunar tranquilamente y nos fuimos al Jardín Mayorel. Bueno, empezamos un nuevo día en Barragués y nos vamos al Jardín Mayorel. Así que nada, estamos ya en el taxi. Y a ver qué tal, porque todo el mundo lo pinta súper guay, súper bonito. Así que nada, ahora os lo enseñaremos. Nos estamos regateando mucho hoy. Hoy ya hemos empezado muy fácil, Onda. Hemos empezado muy flojas hoy. Estamos muy peas, bajas energías. Pero bueno, eso es porque acabamos de salir. En cuanto nos vayamos al Zoco ahí a comprar cosas ya verás cómo regateamos. Así que nada, hoy el plan es ir al Jardín Mayorel, volver al Zoco y comprar cosas que nos quedan por comprar. Comer, por supuesto. Y irnos a hacer un haman y un masaje, que tenemos un montón de ganas. Y a mañana nos volvemos. Y encima tenemos que irnos súper pronto porque hay obras en el aeropuerto y bueno, ya visteis la cola que había cuando llegamos. Y pues acaso no nos queremos arriesgar a quedarnos en tierra. Pero volveremos segurísimo, mega segurísimo. Está muy, muy guay. Y nada, hicimos una cola tremenda también que había para entrar. Pero bueno, no duró tanto. A lo mejor estuvimos en torno a 30 minutos, 30-45 minutos para entrar. La entrada son 70 dirhams, que son como en torno a unos 7 euros, un poquito menos. Y bueno, pues es un jardín con un montón de especies súper exóticas de plantas, de cactus. Luego hay una casa muy chula que dentro está el Museo Bereber, pero que la entrada es aparte. La casa es toda azul y amarilla. Bueno, la verdad que es muy bonita, ¿no? Es un sitio para ir a ver, para hacerte fotos también. Está muy chulo. Y bueno, pues queríamos ir porque es algo como muy típico de allí, ¿no? Pero bueno, que no tardas más de una hora en verlo así por encima. Tampoco hay mucho más que ver. Y luego ya, pues nos volvimos a ir hacia la Medina. Comimos en el sitio que cenamos la noche anterior. Bueno, pues ya estamos en el sitio donde vamos a comer. Que además es el mismo sitio donde pedimos la cena anoche para llevarnos al Riyadh. Y entonces la comida está súper buena. Es muy barato. Que el sitio, bueno, pues usted y yo, pero está súper guay. Está muy cerca del Riyadh. Y vamos a comer brochetas, bueno, pinchitos. Un pan típico que nos han puesto en el desayuno que está buenísimo. Y hemos pedido expresamente, que como nos ha dicho que se llamaba, ¿ah? Bueno, no sé, ahora se lo vuelvo a preguntar. Y eso. Vamos a ver si comemos. Y luego queremos ir a por el bikini al Riyadh para el jama. Y a veces hay tiempo que ir un poquito al zoco a comprar algo. Mirad. Y ya nos fuimos a por ahí callejear por el zoco. Ya nos sentíamos como más seguras. Además el hombre del matrimonio de la noche anterior nos dijo una aplicación donde puedes descargarte mapas y que vayan offline. Así que esa fue nuestra salvación. Y nada, pues aprovechamos para ir al zoco, haber puesto, regatear, comprarnos cosillas. Y luego teníamos reservado a las 5 de la tarde un jaman en un jaman típico. Allí hay un montón de jaman por toda la medina. Bueno, ya estamos en el jaman y nos han puesto aquí como en unas taquillas para que nos cambiemos y tal. Y bueno, todo nuestro atuendo, ¿vale? de hoy es esto. O sea, ¿esto es real? O sea, yo me he traído mi bikini para ponérmelo y le digo a la mujer, no, no. I put my bikini y le digo, no, 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 this is the bikini. Y yo, you need to take out all your clothes. Sí, sí, o sea, mirad por favor que le transparenta todo. O sea, todo o no todo, todo. Bueno, no sé. No sé si lo entendió mal y me voy a poner totalmente en pelota picada. Y luego me va a decir esta mujer, ¿dónde estás metido? Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya os contaremos qué tal ha ido todo y nos veréis con nuestra cara de relax. Y fue una auténtica pasada. Otra cosa que os recomiendo 100% si vais a Marrakex es que vayáis a un haman. Y si vais al que fuimos nosotras, o sea, os recomiendo, vamos, 100%. O sea, una pasada, o sea, era como estar levitando. O sea, en mi vida me habían hecho tantísimas cosas tan bien, me había sentido tan relajada, tan a gusto. Impresionante. Y encima está súper bien de precio. Nos hicieron un haman, que es un baño típico tradicional de allí. Que de hecho yo me compré el jabón negro marroquí. A mi madre también le traje un bote. Para hacerte la exfoliación mal. Te entran como una sala que tiene colchoneta y está todo con calor. Tienes una chica para cada persona. Te echan agua con un cuenco caliente por todo el cuerpo. Te dejan el jabón actuar un par de minutos. Luego te exfolian ahí bien todo el cuerpo. Te quitan todas las células muertas, pero impresionante. Que te salen pelotillas de piel muerta. Que yo digo, ostras, flipas. O sea, todo eso es mío. Es alucinante. Luego te lavan el pelo, te lavan toda la cara bien. Te desmaquillan, te echan aceite de argán por todo el cuerpo, por toda la cara y el pelo. Y te suben a la terraza con un albornoz y una toalla en el pelo. Y te dan un té de hierbabuena con unas pastas. Y estás ahí y una botellita de agua relajándote. Te vuelven a llamar. Y bueno, eso claro, tienen paz, ¿no? Nosotros el que nos pedimos es eso. Luego nos hicieron un masaje de una hora por todo el cuerpo. O sea, todo el cuerpo, digo, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. O sea, todo el cuerpo. Impresionante. Pero es que por delante y por detrás. O sea, por todas partes. Por las dos partes. O sea, fue increíble. Increíble. Luego nos volvieron a subir a la terracita esa a relajarnos. Nos dieron otro masaje de otros 10 minutos en rostro, cuello y cuero cabelludo. Y luego nos pasaron a una bañera. A unas bañeras que estaban todas llenas de pétalos de rosas, un montón de espuma. Y era un baño de leche. O sea, de verdad, increíble. Increíble. O sea, es que era como estar en la gloria. Era un oasis ahí en medio del caos. O sea, increíble. De verdad, lo recomiendo. Cien, 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 cien por cien. Y luego ya pues nada. Nos fuimos porque ya, claro, estuvimos allí como tres horas o dos horas. Un montón de tiempo. Y nos fuimos ya a cenar. A nuestro famoso sitio que ya éramos amigos. Ya cuando nos veían nos tocaban la mano. Y cenamos allí. Y luego ya nos fuimos andando hasta el día. Ya nos sentíamos súper cómodas. Ya sabíamos ir. Y es otro rollo. Cuando ya llevas un día allí. Ya te lo has conocido un poco. Te has movido. Ya es muy guay. La verdad que se disfruta un montón. Bueno, el último día era hasta mediodía. Por la mañana lo que hicimos es levantarnos pronto. Y dejamos allí las maletas en el Rial. Le pedimos el favor al psico del Rial. Que por cierto, nuestro Rial también súper, súper recomendable. El desayuno estaba espectacular. El trato fue buenísimo. Las habitaciones súper bien. O sea que también os lo recomiendo un montón. Todos los voy a dejar en la cajita de info. Y nada, nos fuimos al Zoco a pasear. A comprar regalos que todavía nos faltaban por comprar. Y ya, pues nos volvimos al Rial. Y nos cogimos un taxi ya para el aeropuerto. Pues ahí ya echamos toda la tarde. Voy a aprovechar también que estoy haciendo este vídeo para enseñaros las cositas que yo me compré. Aparte compré regalitos y tal. Pero lo que yo me compré allí. Que ya algunas cosas os las he enseñado por Instagram. Me compré estos dos bolsos. Que son del mismo material, de rafia. Uno redondito y otro rectangular. Que me parecieron chulísimos. Y que vamos, este verano los voy a usar un montón. Y luego me compré también este bolso. Que está hecho con alfombras. Había un puesto que estaba todo lleno de bolsos así. Que era una locura. O sea, me volví loca mirando todos esos bolsos. Intentando decidirme por uno. Me compré brazaletes y anillos. Pero sobre todo me vuelves loco con la bisutería allí. Este brazalete. Que tiene este grabado así. Luego me compré este. Y luego me compré este. Con la piedra sinfotita chulísimo. Que parece una pasada. Compré un montón de anillos. Es que era una pasada, de verdad. No me compré más porque mira, no sé por qué. Me compré, por ejemplo, estos dos. Un amarillo y otro azul. Es una pasada. Estos dos. No sé si los veis. Pero son chulísimos. La verdad que hay mil cosas para morirte allí. Porque quieres comprártelo todo. Y sobre todo, de verdad, regatead, regatead, regatead. Un montón. Porque mi amiga se compró un bolso de piel. Que le pedían 700 dirhams por él. O sea, casi 70 euros. Le dijimos que no, que no. Ya no era por regatear. Sino porque ya te sabe mal. Y dice, no, de verdad, déjalo. O sea, ya sí, eso me lo piense. Mañana vuelvo porque te sabe mal regatearle más. Y ellos, no, no. Pero ¿cuál es tu último precio, mi amiga? Es que yo no voy a pagar más de 200 dirhams. O sea, imposible. No, no, no. Bueno, al final se lo dejó por 200 dirhams. De 700 a 200. O sea, de casi 70 euros a menos de 20. Entonces, para que veáis un poco el amplio rango, ¿no? De precio que podéis ahí regatear. Así que regatead al máximo. Porque es la cultura que también tienen allí. Y que al final, pues, oye, mejor para nuestro bolsillito, ¿no? Y que si ellos aceptan es porque pueden. Porque hay algunos que les pides menos, menos, menos. Y llega un momento que te dicen, no, o sea, no te lo voy a dejar a ese precio porque no me es rentable. O sea, no me vale. No estoy haciendo negocio de esa manera. Entonces tú, bueno, pues ya, pues decides si lo pagas o no lo que te ha dicho. Pero la mayoría puedes bajar, puedes bajar más, más, más de lo que te piden. Así que regatead al máximo. Os voy a dejar abajo las recomendaciones del Riyad, del Haoman y del Free Tour, que os he dicho. Y nada, que espero que os haya gustado. Si alguno habéis ido, por favor, dejadme en los comentarios a una recomendación también más para la próxima vez que vaya. Y nada, dadle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.